El ministro de salud Víctor Zamora ha declarado que son 450 mil pruebas moleculares las que tiene el MinSA en este momento y en total son 18 los laboratorios que tienen la capacidad de procesar pruebas moleculares en todo el Perú. Una muy buena noticia sin duda. Si bien el Perú es uno de los países que realiza más pruebas de descarte de COVID-19 en Latinoamérica, gran parte de ellas son las denominadas pruebas rápidas que tienen un margen de error. Pero ahora el Instituto Nacional de Salud, encargado de procesar las pruebas moleculares que fueron escasas hasta hace pocos días, aumentó su capacidad de manera considerable gracias a un nuevo laboratorio. Es un laboratorio que es capaz de producir 6 mil pruebas moleculares. Nosotros iniciamos esta pandemia con un laboratorio que solo tenía capacidad para producir 500 pruebas diarias. Hoy día tenemos la capacidad de 6 mil. Solamente teníamos un laboratorio en todo el país. En todo el país enviaban las muestras hasta acá. Ahora tenemos 12 laboratorios en distintas regiones. El ministro de Salud, Víctor Zamora, supervisó las nuevas instalaciones para procesar las pruebas moleculares y señaló que apuntan a que estas equiparen la cantidad de procesamientos de pruebas rápidas. A pesar de que hemos comprado, siempre los volúmenes eran pocos. Aunque hemos seguido haciendo pruebas moleculares, hoy día ya tenemos la capacidad para hacer... Tenemos una dotación de 250 mil pruebas moleculares hoy y dentro de poco vamos a tener 450 mil pruebas moleculares que se van a poner a disposición de todo el país. Sin embargo, el ministro fue claro al indicar que al menos por ahora las pruebas moleculares serán destinadas a un segmento específico de la población. Especialmente a la población vulnerable, personas mayores de 60 años que tienen alguna enfermedad de fondo, vamos a enfocar nuestras pruebas moleculares en aquellas poblaciones. No va a ser una prueba que sea de libre disponibilidad para toda la población. En total son 18 los laboratorios que tienen la capacidad de procesar pruebas moleculares en todo el Perú. 12 de ellos son públicos y 6 corresponden al sector privado que están calificados por el Ministerio de Salud. Por otro lado, el ministro Zamora también se refirió a la situación del oxígeno en el país que ha desatado la desesperación de muchas familias por conseguir este recurso. Hemos bajado el nivel del 99% al 93% del grado de pureza del oxígeno para ampliar el número de empresas que puedan ofertar este producto. Estamos considerando la compra de más oxígeno de varios postores a nivel nacional y eventualmente considerar la importación. Pero, ¿por qué se esperó más de 80 días para tomar alguna medida relacionada al oxígeno? Nosotros no teníamos esa base de datos antes de empezar la epidemia, la hemos ido construyendo a medida que iban progresando los casos. Es ahí cuando nos hemos enfrentado con una severa crisis de oxígeno y hemos tenido que levantar toda esa información para saber qué comprar, en dónde y cuándo. Por último, Zamora indicó que si bien no hay pruebas de que el virus se haya debilitado, se viene registrando un descenso lento de casos positivos de COVID-19 en todo el país.